Entonces simplemente voy a difuminar este lado también Ahí está, acá arriba Ya saben que mi frente es pronunciada Y pongo siempre esta parte del contorno Vamos a difuminar con mucha precaución en esta parte Y con la mini voy a difuminar encima ¿Sientes que tu maquillaje no luce profesional? ¿Estás preocupada por las tendencias 2023? Quédate en este video que vamos a hablar de todo eso Hola, ¿qué tal mis hermosas? Hoy vamos a estar hablando de un tema Estoy segura tú ya estás buscando por todas partes Y es tendencias 2023 ¿Cómo? O sea, ¿cómo nos vamos a maquillar? ¿Qué es lo que va a estar de moda? Y también sé que estás aquí en este canal Porque quieres que tu maquillaje luzca cada día más profesional Y es lo que vamos a conseguir tú y yo juntas con este videíto Así es de que mis Beauty Princess Vamos a comenzar Pero sin antes voy a hacer una pausa Para que comiences a suscribirte A dejar un comentario ¿Por qué no? También aquí si quieres algún tipo de video Compartir este contenido Que tú ya sabes que es Un contenido de calidad Para las personitas que pueden necesitarlo Y bueno, vamos a comenzar hoy Quiero compartirles Porque ya sé que me están escuchando mi voz Y estoy Un poco congestionada O más o menos congestionada Así es Tengo una semanita Con esto Pero dije Vamos a grabar Sí, porque sí Así es de que Vamos a comenzar Mis amores Y bueno Ya tengo mi piel preparada Ya está lista Si tú quieres saber Cómo preparar la piel Antes del maquillaje Por aquí Por aquí O por acá Y lo siguiente Que vamos a ir haciendo es Aplicar nuestra basecita De maquillaje Si la puedo abrir Por supuesto Usando mis amores Esta basecita De Atelier París Y voy a ponerme Una poquita cantidad En mi codito La voy a diluir Un poquito Una marcal Una gotita Ups Se me fueron dos Y lo voy a estar Lo voy a mezclar Voy a mezclarlo con la puntita De mi brocha Y lo vamos a estar aplicando Mis amores Por todo nuestro rostro Con mi brocha Kabuki De Sandy Marquez Y mis amores Y mis amores Voy a seguir aplicando En esta parte De nuestra frentecita Todo a toquecitos Si checan Ya mi parte Inferior del rostro Ya está lista Ya nada más Vamos a neutralizar Nuestro Nuestra frentecita Voy a tomar Mi esponjita Igual de mi colección Y a toquecitos Vamos a difuminar Un poquito más todavía Esta base No voy a decir Que a quitar rayas De la brocha Porque esta brocha No deja rayas O sea No deja rayas Pero sí A difuminar Esta parte Vamos a venir Con El corrector De ojeritas Y La verdad es que Voy a aplicar Muy poquita cantidad Y solamente Aquí Voy a aprovechar Para poner En la nariz Un poquitito En esta parte Y suficiente Lo voy a estar Difuminando Mis amores Con mi mini 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 De esta curiosidad De mi colección Mi mini esponja Y vamos a difuminarla Si checaste En cuanto toque El producto O sea Esta Esponjita Lo difumina Tremendamente Vamos a hacer Lo mismo De este lado Ahora sí Mis amores Voy a estar poniendo Un poquito de contorno Prácticamente nada Porque no quiero Que los contornos Se vean Muy marcados En este 2023 Más bien Lo que viene Más marcado Es el blush Ya lo vamos a ver Más delante Por eso El contorno Lo vamos a poner Muy leve Voy a tomar Poquito producto Y voy a empezar Y voy a empezar A contornear Mi nariz Voy a poner Igual Esta cantidad Muy leve Vamos a poner Del otro lado ¿Ves? Con mi esponja Que se difumina Super Super Rápido Miren Y lo vamos a estar Subiendo En forma DS Ya saben Que también Aquí tengo Videos De cómo hacer El contorno De cómo hacer La nariz Tenemos Videitos Para todo Específicamente En este canalito Y Ya tenemos La nariz Ahora sí Mis amores Vamos Por una De las tendencias Que viene En este 2023 Con todo Y es el blush Recuerden Que tenemos Que aplicarlo Nunca directamente Porque nos traemos La base De maquillaje Lo voy a aplicar En mi bracito O en este caso Ustedes lo pueden aplicar En el dorso De su mano Voy a aplicar Voy a tomar Perdón La esponjita Y Recuerden Esto Viene Con todo Lo vamos A aplicar Entrando Ya En el ojito Tomando Un poquito Del Contorno De nuestro Ojo Y subiendo En C Como si Estuviésemos Poniendo El contorno Ven porque Les dije Que no iba a poner Demasiado contorno Porque Esto es lo que Iba a hacer Con el Blush Miren Ahí Y ya podemos Poner también Sobre la nariz Ahorita Vamos a aplicarlo De este lado La nariz Un poquito Por aquí Me encanta Aplicar Una gran cantidad En la puntita De la nariz No abajo Sino más Arriba Esto hace Que nuestra nariz Se vea Mucho más Respingadita Ahora si Mis amores Llegó el punto De sellar Todo esto Y déjame Que te diga Una cosita En el video Anterior Les compartí Que acabo De comprar Este polvo De OPB Beauty London Y Me había encantado Pues me sigue Encantando O sea Me sigue Re que te Encantando Porque con una Mínima cantidad Mira Voy a descargar Todo esto aquí Con una Mínima cantidad De esto Sellas Todo Tu rostro O sea Tomé Una cantidad Exagerada Creo Que ya fue Exageración Miren O sea Tomé Una sola vez Y con esto Mis amores Voy a sellar Todo el rostro De uno solo Mira esto No No necesitas Lo amé Porque no necesitas Una gran cantidad Aparte De que como ya vieron En el otro video Es A prueba De agua Y recuerden La técnica Ustedes vienen Tocan su piel Y se van a dar Cuenta Si es suficiente Cuando su piel Vamos a tomar Muy poquitito Aquí Cuando su piel Ya no está Pegajosita Entonces Quiere decir que Ya está listo Ya no necesitan más A ver Un poquito Por aquí Lo de la nariz Lo vamos a dejar ahí Para que se haga El baking Y luego Cuando lo retiremos Nos dé ese efecto De nariz perfilada Suficiente Ahí está Vamos a retocar Un poquito Los productos Después Después de haber sellado Este bronzer De Marc Jacob Muy poquitito De esta parte Porque recuerden Que el protagonista Es el blush Y voy a estar poniendo Un poquitito En mi frente Para seguir Ocultándola Se podría decir Estos nada más Son ilusiones Ópticas Que nos dan El maquillaje Pero Si que nos ayuda Al final de cuentas Un poquito Por aquí Igual manera Y sin aplicar Nada Solo lo que tiene La brocha Voy a retirar El polvo De los laterales De la nariz Igual Ahí estoy Y ven Y ven Como ya vamos Quedando Por si acaso Voy a aplicar Este Blashecito De MAC A ver Vamos a tratar Ahí está Y voy a Poner Un poquito Más Sobre todo Encima De mi nariz Y lo voy a Aplicar Un poquito Más Por aquí Y un poquito Más Por acá O sea No le teman A esto No le teman Porque al final Van a ver Que cutie Va a quedar Y las cejas Mis amores En este 2023 Siguen siendo Protagónicas Protagonistas Y simplemente Las voy a Peinar Con mi Jaboncito Que aquí Ya le puse Un poquito De spray Las voy a Peinar Hacia arriba Totalmente Las peinamos Hacia arriba Con el otro lado Las voy a Ir aplastando Para que Queden Súper Laminadas En mi Piel Y lo que Voy a Hacer Mis amores Simplemente Es Asegurarme De rellenar Donde No Tenga Bellitos Y darle La Forma Por ejemplo Aquí En mi Arco Le voy a Dar la Forma Porque Ahí Me faltan Un poquito De Bellitos Y aquí Voy a Crear Unos Bellitos Extra Donde Le hace Falta Y para Los Ojitos Mis amores Que viene Que viene En este 2023 Ojos Coloridos Ojos Smoking Eyes Continúan Los delineados A todo lo que Da Pero que Vamos a Hacer Aquí Ya Les he Explicado En un Videito Que El Hecho De Ser Smoking Eyes No Significa Que Tengas Que Ponerte En tonos Negros Ok Entonces Todas esas Tendencias Ustedes Saben Que Mi Mi Estilo De Maquillaje No Es Muy Cargado Mi Estilo De Maquillaje No Es Mucho Delineados Entonces Yo voy a Acomodar Al igual Que les quiero Decir a Ustedes Hagan Lo Mismo Yo Voy a Aplicar Esas Tendencias Pero A mi Estilo Entonces Lo que Voy a Hacer Ahora Mismo Voy a Hacer Un Estilo Smoking Eyes Pero Lo voy A Hacer En Un Tonito Muy Sutil Marrón Que Es Con Este Blush Es Un Blush De MAC Y Es Harmony Entonces Vamos A ver Lo que Vamos A Hacer Primero Voy a Aplicar En Casi Todo Mi Párpado Esta Sombrita Perdón Que Es En Tono Con Un Poquito De Shimmer Es Un Tono Rosadito Y Voy a Sellar Prácticamente Todo Mi Párpado Con Esta Sombrita Todo Que Fue Con La Misma Que Aplicamos El Iluminador Voy a Tomar El Producto Miren Esto Voy a Tomar El Producto Y Vamos A Estar Aplicándolo A Toquecitos Igualmente En Todo El Párpado Móvil No Vamos A Difuminar Hasta Que Tengamos Toda La Profundidad Y Todo El Colorcito Que Queremos En Nuestro Ojito Después De Que Aplicamos La Cantidad Suficiente Vamos A Venir Con Un Pincel De Menor Tamaño Y Vamos A Difuminar No Sobre El Producto Sino En La Orilla Del Producto Para Evitar Dejar Marcas Pero Conforme Vamos Difuminando Esto Se va Viendo Mucho Más Sutil Y Muy Natural O sea Es un Smuggy Nice Donde Se va A ver Más Oscuras En Esta Parte Y Luego Vamos A Hacerlo Más Claro Con El Mismo Sin Siquiera Agarrar Otro Tono Simplemente Con El Difuminar El Borde Ya Nos Va Dando Un Tono Mucho Más Clarito Con Respecto A Los Delineados Mi Amor Que Voy A Hacer Yo Miren Aquí Ya Me Puse Un Delineado Mini 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 Yo Y Luego Lo Difumine Lo Voy A Hacer Con Este Delineador De Inglot Y Voy A A A A Una Cantidad Mínima Porque Como Ya Les Dije Y Como Ustedes Ya Me Conocen Yo No Soy La Más Aficionada Con Los Delineados Entonces Lo Voy A A Aplicar Y No Lo Voy A 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 Ya Lo Voy A Estar Difuminando Totalmente Trayéndolo Un poquito Más Hacia Adentro Ahí Ya Le Estamos Alargando Un Mínimo Y Voy A Limpiar Con La Mini Esponja Voy A Limpiarle La Colita Aquí Del Del Delineado Ahí Está O sea Ya Aplicamos El Delineado A Nuestra Manera Usando La Tendencia Pero A Nuestra Manera Ok Ahora Vamos A Ponernos Unas Pestañitas Postizas Para Ver Cómo Sigue Viéndose Este Hermoso Look Y Ya Después Con La Magia Tras De Cámaras Con La Aplicación De Mis Pestañas En El Estilo Gemma Que Recuerden Que Todo Este Mes De Febrero Van Estar Al 50% De Descuento Aquí En La Cajita De Información Les Voy A Dejar El Link Para Que Vayan Adquirirlas Tenemos Envíos For Everywhere Y Vamos Mis Hermosas Con La Última Tendencia Bueno Una De Tendencias Que Vamos A Hacer Aquí Por Último Va A Ser Los Labios Y Vienen Labios Coloridos Hermosos Delicados Ya Saben O sea Vengo Diciéndoles En Todo Este Videito Sobre Las Tendencias Que Las Vamos Acomodando Cada Quien Como Nos Vaya Gustando Recuerda De La Moda Lo Que Te Acomoda Y Pues Ya Nuestros Ojitos Ya Están Hermosos No Están Muy Dramáticos Pero Tampoco Están Muy Naturales Así De Que Bueno Vamos A Aplicar Unos Tonos En Los Labios De Acuerdo A La Tendencia Labios Rojos Labios Con Todo Vamos A Delinearlos Y Voila Y Bueno Mis Amores Un Placer Para Mi Haber Compartido Estos Tips De Maquillaje Con Tendencias 2020 Maquillaje Profesional Miren esto Ustedes Digan Hablen Por Si Solos Déjenme Aquí En Sus Comentarios Cuál De Las Tendencias 2020 Que Compartí El Día De Hoy Les Gustó Cuál No Les Gustó Cuál Les Viene Para Su Estilo Cuál No Les Viene Para Su Estilo Si Lo Van A Implementar Si No Lo Van A Implementar Y Bueno Mis Amores Yo Me Los Quiero Muchisimo Shaito